Y se conoce como la Laguna de Carrizalillos, que además de la sublime vista que ofrece hacia el Coloso, también permite disfrutar de varias actividades en su parque ecoturístico. Por diversión, no párase. Una de las propuestas es navegar la Laguna de Carrizalillos en lancha, en kayak, aunque su exploración también puede realizarse a caballo o practicando senderismo. Claro que es ideal para pescar si te gusta esta actividad. Y estas escenas dan muestra de lo increíble que está esta zona. Además, cuenta con áreas para acampar en las alturas, pero si lo prefieres, puedes pernoctar en Comala, municipio que se hace cargo de este lugar, ubicado a solamente 25 minutos de este pueblo mágico de Colima. Entre los atractivos que tiene, bueno, la abundante fauna que puedes avistar, como qué, bueno, chachalacas, venados que deambulan libremente por ahí. Es un excelente espacio natural para tomar fotografías y si el cielo lo permite y se despeja, vas a poder observar las fumarolas del volcán. Incluso explosiones ocasionales que provocan uno que otro susto, eso sí. El Coloso está aproximadamente 15 kilómetros de la Laguna de Carrizalillos, que ya en naturaleza abierta está tiro de piedra, ¿no? Alrededor de este destino se puede disfrutar de su oferta restaurantera. Puedes también usar asadores para el día de campo. No hay pretextos para no disfrutar este lugar maravilloso que se recomienda visitar específicamente de marzo a mayo. Esto es En Primavera.